La mayoría de representantes a la Cámara por Antioquia serán uribistas. El partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez logró siete curules. La segunda fuerza será el Partido Liberal. Los representantes a la Cámara por Antioquia los puso en su mayoría al Centro Democrático. Óscar Darío Pérez fue quien más votos alcanzó, 84.065. Del mismo partido ingresaron Esteban Quintero, Juan Fernando Espinal, John Jairo Berrío, César Eugenio Martínez, John Jairo Bermúdez y Margarita Restrepo. La segunda colectividad con más representación antioqueña en la Cámara fue el Liberal, que logró tres curules. Julián Peinado alcanzó 53.649 votos, seguido de Juan Diego Echavarría, exalcalde de La Estrella, mientras que John Jairo Roldán repite con 46.931 votos. El partido conservador también obtuvo las mismas curules. Quien más votos logró fue Nicolás Echeverry, seguido de Nidia Marcela Osorio y Germán Blanco. Las restantes cuatro curules se las dividieron entre Cambio Radical con José Ignacio Muñoz, la Alianza Verde con León Freddy Muñoz. El partido de la Unidad Nacional logró oponer a Mónica Raygoza, mientras que el Polo Democrático Alternativo obtuvo 29.104 votos por medio del exdiputado Jorge Gómez. Por partidos, el Centro Democrático sumó 556.496 votos, el Liberal 270.672, los conservadores alcanzaron 259.234 votos, Cambio Radical 134.057, la Alianza Verde 129.699, 113.896 la Unidad Nacional y el Polo Democrático 77.666 votos.